La charla la voy a presentar a la expositora, ella es Romina Sanmiguel Espinosa, es doctora clínica en audiología, graduada de la Universidad de A.T. Steel, Arizona de Estados Unidos en 2019, antes hizo una maestría de audiología en la Universidad de Puerto Rico y en 1997 se graduó con una licenciatura en fonoaudiología de la Universidad de California. En su personal en audiología clínica tiene a Eduardo Loaiza Romay, que ha recibido el grado de audioprotesista y consiguió en capacitaciones específicas de Weston, Zen y entre otras marcas y Academia Americana de Audiología y está encargado de la creación y fabricación de los modelos de audífonos para moldes personalizados, in-ears, programación de audífonos, reparación y todo relacionado al área complementaria a la audiología y la prevención en el área de la música. Bueno, Doc, todo suyo. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y voy a apagar un poco mi cámara y voy a proceder a la presentación. Le hemos puesto el título de la importancia de la audición. Para nosotros es importante que ustedes sepan que es el sentido del oído. El oído es un órgano increíble, magnífico, sensible, avanzado, está encargado de transmitir todos los sonidos que podemos escuchar al cerebro e interpretarlos y va a través de diferentes partes. Empezamos por el oído externo, que es la oreja, el oído medio y luego el oído interno. Su tarea principal es poder detectar, amplificar, transmitir y convertir esto en impulsos eléctricos para que lleguen a interpretarse en el área auditiva del cerebro. Otra tarea que tiene envuelta en el sentido del oído es la del equilibrio. Por eso muchas veces ciertas condiciones están asociadas a pérdida de audición, con problemas de equilibrio. La mejor forma de poder describir el órgano de audición es mostrando la ruta que sigue el sonido. Empezamos por la oreja. La oreja es un radar que capta todas las vibraciones sonoras en el aire. Entonces empezamos a escuchar de forma. El canal auditivo que es angosto. Estamos tratando de buscar una forma de amplificar, por lo que el tímbano es un amplificador y un cernidor o un tamizador, como le dirían, creo que en Argentina usan la palabra tamizaje. Lo que hace es separar los sonidos que sirven, que serían la música, los sonidos del habla, de los sonidos que no son necesarios que pasen hacia el órgano de audición. Luego en el oído medio tenemos los huesesillos que entran a un proceso mecánico. O sea que hemos entrado por el aire, los hemos compartido en un amplificador. A través de los huesos nos estamos convirtiendo en un proceso de transmisión mecánica que al mover el tímpano empuja a los huesesillos, que son el estribo, el iuque y el martillo, hacia una ventana que se llama la ventana oval, para convertir dentro del órgano de audición, que es el caracol llamado oclea, en impulsos químicos, que luego se van a convertir en impulsos eléctricos cuando van hacia el nervio auditivo y se convierte ya en un proceso que va hacia el cerebro del nervio auditivo. Entonces mucha gente tiene el concepto de que el oído es solo el tímpano y no saben que tiene un montón de partes importantes y que es un proceso bastante complejo. Vamos a hablar del oído medio y el oído externo. El oído externo que conlleva la oreja y el canal auditivo. Hay muchas personas que nacen con una deformidad que se llama microtia, que no tienen ese pabellón y no se puede reconstruir. Entonces las personas que lo tenemos debemos estar agradecidas de tener bien formada la oreja, que en sus partes es solamente un captador, es como un radar. Dentro del oído medio que estamos viendo aquí abajo, el tímpano tiene la forma de un pequeño radar, pero en realidad es como les dije un discernidor, un tamizador y aparte estamos viendo dos músculos que son importantes. Estamos viendo el músculo estapedial a ambos lados. ¿Qué hace el músculo estapedial? Cuando ustedes escuchan un sonido fuerte, esos dos músculos se tensan para que el tímpano se estire, se ponga más tenso y no permita pasar los sonidos que son dañinos a través de sus paredes hacia el oído interno. Entonces, a pesar de que hay personas que sufren de problemas auditivos luego de una exposición al ruido, también tenemos este sistema que naturalmente hemos nacido que tiene su propia protección. Entonces, si estamos expuestos media hora, puede tolerar una o dos horas, tal vez tolera y después empieza a volverse laxo y ahí es donde empiezan los problemas. La parte más importante para nosotros en audiología es ver cómo está funcionando el órgano de audición. Aquí tenemos parte del oído medio, la trompa de obstáculo, que en muchos países le dicen otra cosa, tuvo trompa, trago. Estamos viendo aquí los canales semicirculares que son el balance, tiene su propio nervio. Nosotros nos encargamos del nervio auditivo octavo, que es el que se enerva a la cóclea órgano de audición en todas sus partes. Entonces, vemos que no es un proceso de que entra el sonido y listo, llega al cerebro. Es un proceso que va desde el aire, se convierte en mecánico, se convierte en químico. Y seguimos entrando a pedazos más chiquititos dentro de la cóclea. El tamaño de una cóclea es el tamaño del dedo meñique, de la uña del dedo meñique de cada persona. O sea, que ustedes ven, es un órgano, dependiendo de cuán grandes son sus manos, es bastante pequeño. Entonces, todas esas fotos son amplificadas. La parte más importante de la cóclea o el órgano de audición es el órgano de corte. Esa membrana textorial que la ven en verde, cuando entran, el proceso químico de lo que ha pasado a través del oído medio, se convierte en este proceso químico. Empieza a mover esta membrana textorial que mueve las células ciliadas o cilios, que son los que permiten que nosotros escuchemos. Doc, perdón que la interrumpa. La presentación se hace en otro lugar, creo. No se ve en la pantalla. ¿No se ve? Sí. Ahora sí se ve. Tenés que fijarla. O la tienen que fijar, chicos. Ahí va. Gracias. A ver, déjenme. ¿De dónde se quedaron? Esa me se ve. ¿Ahí quieren que siga? Sí, por favor. ¿Ahí no se ve? Ahora se ve. Ok. Entonces, déjenme llegar a donde está. ¿Se sigue viendo? Sí. Ok. Me avisa. He estado hablando de la membrana textorial, donde tenemos estos cilios amarillitos aquí abajo. Las células ciliadas sensoriales, las células ciliadas externas que les decimos nosotros, son las que nos permiten distinguir las frecuencias de sonido y se mueven al compás de la membrana textorial. Abajo tenemos también unas células de Hansen que son las internas. Sobre estas no tenemos muchos estudios, pero son también importantes para el procesamiento del habla. Entonces, es un proceso minúsculo que ocurre en este pequeño lugar. El proceso para nosotros poder enviar los sonidos que hemos percibido hacia el cerebro. Esta es la parte que a ustedes como músicos o ingenieros de sonido, perdón, les interesa. Esta es una cóclea extendida. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar desde 200 Hz en el ápice, hasta 20,000 Hz en la base. Quiere decir que las frecuencias graves están en la puntita y en la base las frecuencias más agudas. Me preguntarán por qué esto es importante. Porque generalmente perdemos audición siempre primero en las frecuencias agudas. Perdón, siempre perdemos primero 4,000 si estamos expuestos al ruido, empieza a irse 3,000, empezamos a tener distorsión en 2,000 y muy rara vez en ciertas condiciones empezamos a tener un daño auditivo invertido que le decimos que es que las frecuencias graves se van antes que las frecuencias agudas. De ondas y eso no les voy a hablar porque ustedes creo que saben bastante sobre eso. Pero es importante que sepan más o menos el lugar en el órgano de audición donde están los nervios o el nervio auditivo, el octavo, enervan esos lugares en cada frecuencia. Tiene una cantidad de racimos de nervio que están pegados al área de la cóclea, que son los que nos permiten transmitir de las células ciliadas hacia el nervio auditivo, hacia el cerebro. Entonces, como les decía, esto no es un proceso fácil, no es un proceso rapidito. Una vez que los cilios que se ven aquí en la figurita anterior, perdón. Disculpen. Estos cilios son los que están aquí abajo. Son los que nos permiten transmitir a través de los nervios, de las fibras nerviosas, hacia todos estos núcleos donde tienen que parar y en algún momento también se invierten hasta llegar a la corteza cerebral auditiva, que es donde realmente tenemos la memoria auditiva, donde tenemos todos los sonidos importantes. Aquí les pongo una cóclea también, donde muestra los tonos graves, medios y los tonos altos, que son los que generalmente se dañan más. Entonces, el proceso auditivo no es una cosa de yo escucho, entra y listo. Es un proceso que tiene bastantes partes, bastantes paradas, bastantes áreas cerebrales en la corteza cerebral y en el tallo cerebral para poder llegar a ser interpretados de forma excelente. Nuestro pabellón tiene que estar intacto. Nuestro conducto auditivo debe estar libre de cera, libre de tapones, libre de algodón, libre de otras cosas. Para que este proceso, que tal vez lo pueden entender mejor de esta forma, teniendo un parlante que amplifica el tímpano o la cadena que se convierte en algo mecánico, el reflejo estapedial que nos protege, la trompa de eustáquico, que es la que ventila el oído medio y evita que tengamos infecciones de oído, es la que también nos ayuda a presurizar nuestro oído con la presión del medio ambiente. Nuestra cóclea sería, en este caso, nuestro, ¿qué le llaman? Su ecualizador de frecuencias, el cable, sería el nervio auditivo que lleva hasta el cerebro que es donde se va a interpretar la melodía, la voz, el tono de voz es femenino, masculino. Entonces, vamos desde un oído externo hasta el cerebro, por diferentes áreas que tienen que estar intactas para que nosotros podamos tener un proceso auditivo normal, poder apreciar la música, poder apreciar el habla, poder entenderlo más que nada. En este caso, ustedes que son ingenieros de sonido miden, creo, la mayoría de las cosas en nivel de presión sonora. En el caso de la audiología, nosotros utilizamos un audiograma, que es el que está a su mano derecha, que se ha convertido el audiograma o las frecuencias en nivel de presión sonora se han invertido. O sea, que mi 120 está abajo y el de ustedes está arriba, mostrándoles dónde está la palabra, que está más o menos entre 65 y 55, la música llega hasta casi 100 de rango, pero también tiene fases en 40, y después el rango audible, que podemos llegar a superar los 120, pero 120 ya puede ser un nivel doloroso. Es como más o menos la turbina de un avión que está parado sin protección. Para nosotros en la audiología, ¿qué es importante? Esa parte amarilla la llamamos nosotros la banana del habla, porque ahí están todos los sonidos importantes. Por ejemplo, si yo tengo un daño en la frecuencia de 4,000, que es la que más se afecta en una persona que trabaja con música, y sus aledañas, 3,000 y 6,000 también son, evaluamos cuando es una persona que es una persona que trabaja con sonido o música, son las que dan los jaspes de claridad y mayor audibilidad a los sonidos agudos, como la F, la F, la SH, la T, que son sonidos sin fuerza de voz y son solamente visuales y como con un soplidito, ¿no? Pero también las medias son importantes, como verán, están la mayoría de las frecuencias, de los sonidos del habla, perdón, las frecuencias medias. Entonces, una persona con un daño de audición, por ejemplo, que está en pérdida moderada, si yo le hablo un poco fuerte puede ser que capte la mayoría de las cosas, porque nuestra memoria auditiva tiene la capacidad de adivinar o seguir la conversación normal, o seguir la melodía en una canción, porque la tenemos en la memoria y son las canciones que te suena y empiezas a cantarla porque está grabada en tu memoria, o sea, que la estás guardando. Entonces, dependiendo del daño que tengas, vamos a saber qué cosas dices o qué no dices. Dentro de una prueba de audición, evaluamos el volumen, el grado de daño y el tipo de daño, que podemos tener tres. Podemos tener un daño neurosensorial, que es el más común que ocurre en las personas que trabajan con sonido. Podemos tener un daño mixto. Un daño mixto quiere decir, hay algo en mi oído medio, pero también tengo un daño en mi órgano de audición, entonces es una combinación de ambos. Y el daño conductivo puede ser por un tapón de cera, infecciones de oído, solamente ocurre en el oído medio. Los daños conductivos tienen solución médico, médico quirúrgica, en muchos casos como la microtia. No se opera, pero se puede hacer, implantar un vibrador para que el niño o la persona pueda escuchar. En el caso de las pérdidas mixtas, tenemos que observar si es debido a una autoesclerosis, si es debido a un tumor, que generalmente es un benigno. Hay que ver qué es lo que está causando el daño para que el otorrinolaringo luego tome la solución, la mejor solución para el paciente. En este caso, si es mixta o conductiva, se requiere una tomografía. En el caso de un daño neurosensorial, que es lo más común, generalmente con una prueba de audición, que se llama audiometría, una logoaudiometría, que es una prueba del habla, una impedanciometría, que es una prueba del oído medio, del músculo estaperial, ya podemos tener idea de dónde está dañado el oído, en qué partes no está respondiendo. Y aparte, hay una prueba que se llama acufenometría, que nos permite identificar el lugar exacto o más cercano del acufenotinitus de la persona. Entonces, un poquito hablando así de la parte de la audición y lo que conlleva hacer mi trabajo, por ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre la fisiología y la anatomía del oído que pudieran tener o nada? No, no tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Yo vivo en Bolivia, y en mi país hay un mal concepto, no todos los ingenieros de sonido, por supuesto, pero en los pueblos tenemos el mal concepto de que cuanto más parlantes hay, mejor es la fiesta, mejor la vas a pasar. Y en realidad lo que estamos haciendo es exponer a las personas que asisten a las fiestas a tener un trauma acústico instantáneo. Un trauma acústico quiere decir un daño súbito de oído que no tiene reparación, no tiene retroceso y no se puede cambiar. Muchos de ustedes están familiarizados con este tipo de gráficas, creo que las usan bastante. Aquí les dejo esta información porque pienso que es importante. Los niveles del habla han cambiado un poquitito porque la ciudad o los países se han vuelto más ruidosos. Hemos visto un cambio drástico en esta pandemia, en el hecho de que hemos estado encerrados, hemos empezado a descubrir hasta que a veces tenemos sonidos que no teníamos. Entonces, es siempre bueno saber a lo que te estás exponiendo y ustedes como ingeniero sé que hacen mediciones con sonómetros donde van para asegurarse de que no superen los niveles permitidos en su país. En mi país, aunque hay normas, no las respetan. Entonces, la verdad, es muy triste ver cada día personas más y más jóvenes teniendo daños auditivos. Este es otro tipo de tabla y ver que esta exposición puede dañar el órgano de audición y no permitir que el proceso sea natural para poder nosotros distinguir los sonidos que son importantes para el diario vivir, para tener una calidad de vida hasta la edad que Dios decida que vivamos. ¿Qué consecuencias trae la exposición al ruido? Y también, cuando digo exposición al ruido, me refiero también a la música. Tener hipoacusia. Hipoacusia quiere decir daño auditivo. Neurosensorial de grados variados. Grados quiere decir es leve, es moderada, es moderadamente severa, es severa o es profunda. ¿Qué les trae como consecuencia? Muchos de ustedes ya perciben acúfenos o ruidos que produce su propio oído. Puedo empezar a tener problemas sociales porque cuando salgo y hay música, empiezo a no entender, empiezo a decir mucho qué, empiezo a encerrarme, mejor no saldré porque estoy empezando a tener problemas y tal vez no la pasé tan bien porque me pongo tenso. Entonces, físicamente empiezas como a agotarte. Y empezamos a pensar, no quiero usar audífonos, si esto me va a llevar a usar un audífono, pues no lo quiero, soy muy joven. Entonces, las consecuencias de una exposición al ruido, sea en ese momento, o sea, sea súbito debido a una exposición de un parlante mal puesto, una retroalimentación de algún cable que se haya desenchufado, puede causarte este tipo de daño en un instante. Pero, en el caso de los músicos, los ingenieros de sonido y las personas adultas, va paulatinamente poco a poco. O sea, que puede ser que no sea tan drástico y tome un par de años o unos 20 años y recién empiezas a notar que tienes una cofre a los 50 o después de los 45. Tal vez en algunos casos de ustedes ya han empezado a sentirla después de haber pasado su carrera, tal vez a los dos años o tres años de estar ejerciendo. Las consecuencias del ruido son bastante grandes porque cada vez estamos viendo jóvenes menores entre 12 años y 27 años con estos problemas. Pérdida de la concentración, muchos dolores de cabeza, empiezan a crear trastornos nerviosos de ansiedad, empiezan a tener problemas de tensión arterial, empiezan a tener arterios que quiere decir el endurecimiento de las arterias por la tensión, taquicardias, en muchos casos personas con otras condiciones, infartos del corazón y mucha gente empieza a tener problemas estomacales. Uno a veces no se da cuenta que cuando el ruido o el sonido es excesivo, es irritante, por lo menos para mí. Tal vez hay personas, bueno, cierta música que a mí me gusta, me gusta escucharla fuerte, pero no por horas. Entonces una persona que trabaja en una fábrica y no tiene la protección adecuada, una persona que se expuesta en un concierto al lado de unos parlantes, puede ser que lo disfrute los primeros 10 minutos, pero después puede ser que se vuelva irritante y entonces puede tener un efecto en su persona. La Organización Mundial de la Salud es algo que nos pide siempre que expongamos es la salud y los niveles de ruido saludables. Cuanto más expuesto estés al ruido, más daños vas a tener, no solamente auditivos, sino también físicos y te pueden afectar a otras áreas de tu diario vivir. Y eso es importante saberlo y educar. Cuando les estaba hablando hace un momento de las células ciliadas del órgano de audición, que están dentro de la cóclea, las células ciliadas son un racimito por frecuencia, o sea, cada frecuencia tiene como 200 racimos, como los que están viendo rosados acá. Y cuando se dañan, no se dañan todo el racimo. A veces mueren unos cuantos pelitos o cilios nada más y nos deja uno que otro que mal funciona. Estos que mal funcionan son los causantes de un acúfeno o un tinius. Acúfeno en español, tinius en inglés, pero bueno, en el español lo hemos adquirido también, muchos han evitado otra, o sea, traducirlo, pero tinius o acúfeno es lo mismo, así que yo lo uso indistintamente. Entonces, ustedes como ingenieros de sonido, es importante saber lo que es el tinius. El tinius es un sonido que puede ser variado. Generalmente las personas que están expuestas a la música excesiva son agudos en la mayoría de mis pacientes, pero puede ser también como un shhh o puede ser como un rrrr, como un motor. Varían, pero es un sonido que solo uno lo siente. No lo puede escuchar una persona que se acerca a tu oreja. Es algo que tú estás produciendo y tal vez la primera vez que lo sentiste, dijiste, oye, ¿de dónde está viniendo ese sonido? Y empezaste a mirar a la ventana y fuiste y te tapaste tu oído y cuando te tapaste tu oído, te das cuenta que estaba dentro de tu oído. Y empieza de esa manera. Y a veces va y viene, aparece después de un concierto, está ahí como un tiempito y después desaparece. Entonces no le damos la mayor importancia. La Organización Mundial de la Salud explica que el tinius y el acúfeno afectan entre un 15 y un 100% de la población mundial. Estas son más estadísticas americanas, ¿no? Y se cree que también antes se daba más a los adultos mayores, o sea, mayores de 60 años. Pero con la tecnología, el uso de celulares, auriculares intracanal, el streaming de los celulares, todos los jóvenes caminan con sus auriculares metidos, no sé, hasta la cabeza. Y vemos jóvenes más afectados. Entonces la Organización de la Mundial de la Salud hoy dice que entre un 15% de toda la población no es solamente afectada. Se cree que hasta un 35 y hasta un 40 de la juventud está afectada entre los 11 y los 27 años. En este caso bajan un poco la edad porque ahora a los niños se les da tablet, se les da celular más jóvenes, se les permite usar auriculares. En toda esta pandemia pasando clases, los niños están pasando clases con auriculares. Entonces se recomienda siempre, yo recomiendo que sean supraurales, huecos. Entonces estamos viendo que el acúfeno y el tinius están ocurriendo con más frecuencia. Ustedes, por ejemplo, son una de las poblaciones más en riesgo para tener este tipo de condición. Pero el acúfeno y el tinius no solamente ocurre por la exposición a ruido, ocurre también por otras causas. Por ejemplo, causas frecuentes, pérdida auditiva. Hemos perdido los cilios, se han muerto algunos porque hemos escuchado una batería muy cerca y ese momentito perdido la audición. Ha bajado. Entonces ya mi oído no transmite de la misma forma y empiezo a sentir este pequeño sonidito que es pequeño y bueno, tolerable, va y viene. O de algún momento empieza a convertirse en algo constante. Y ahí es donde me empiezo recién a preocupar. Infecciones de oído causan, ¿por qué? Porque el oído medio se llena de líquido, están ahí los huesesillos. Y los huesesillos al tratar de moverse van a causar como un... Y se siente como si estuvieras, como cuando tu rodilla se craquela, crack o crack. O sea, es la queja de los pacientes que vienen con una infección de oídos o con un tapón de cerumen. No se debe utilizar cotonetes. Lamentablemente con el uso de tapones y enil. Podemos también causarnos tapones de cera si somos productores de cera porque todos producimos cera en los oídos en diferente cantidad y de diferente tipo. Hay una que es más densa, otra que es como caspa. Entonces hay que saber el tipo de cera que uno tiene y por lo menos si utilizas mucho, mucho enil. Debes revisarte con un otorrinolaringólogo, una fonaudióloga o un audiólogo, lo que haya en el país donde viven, para saber si no tienen, han creado tapones de oído. Las lesiones de la cabeza y el cuello. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tronco cerebral. O sea, todo pasa a través del cuello para llegar al cerebro. Entonces necesitamos no tener golpes, accidentes. Todo eso mueve el cerebro. Vamos a decir que alguien está accidentado en un carro, se ha volcado el carro, la persona ha terminado en un hospital, con lesiones en la cabeza, le han puesto una cuellera y de pronto aparece el acúfeno o el tinnitus. Entonces hay que ver que no haya una prensión en un par de esas vértebras, que no haya habido una rotura, que haya causado que estas vértebras al mover el cuello sienten. Por ejemplo, los pacientes que tienen, han tenido accidentes, dicen cuando muevo mi cabeza a la derecha lo siento más que cuando muevo mi cabeza a la izquierda. Entonces eso tiene que tratarse entre un otorrino y el traumatólogo. Medicamentos. En Bolivia tendemos a automedicarnos. No todo, pero se puede comprar la mayoría de los medicamentos sin receta médica. Y hay algunos medicamentos que pueden causar acúfenos o tinnitus. Los que no son esteroideos, por ejemplo, algunos antibióticos, algunos fármacos contra el cáncer. La mayoría de los diuréticos, los antidepresivos, las inyecciones para la malaria. Pero también el Alka-Seltzer causa. O sea, estos Alka-Seltzer que se toman, la marca Alka-Seltzer específicamente en sus, si usted lee en las instrucciones dice, puede ocasionar tinnitus. ¿Qué puede variar de una persona a otra mencionando estas cosas? Es que, por ejemplo, los medicamentos los procesamos todos de diferente. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu salud? Entonces, todas estas cosas pueden ser causas de un acúfeno o un tinnitus. Otras que son un poco menos comunes, pero que también ocurren, es la enfermedad de venir, que es la peor enfermedad que yo puedo creer que tienen los oídos. ¿Por qué viene? No solamente el acúfeno variante y además de diferentes tonos, sino que viene con mareos, náuseas, vómitos, incapacidad de moverte de la cama. Esto es una enfermedad que no tiene cura. Se tratan los síntomas, pero la persona vive todo el tiempo con este problema. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de balance que afecta indirectamente al órgano de audición, porque están en la misma zona, o sea, están creados en el mismo órgano, causa el daño auditivo que puede ser fluctuante. O sea, hoy puedo ver yo un paciente con enfermedad de Menier que tiene un daño profundo y mañana puede ser que sea leve. Entonces, es una persona a la que es difícil ponerle un audífono, es difícil realmente determinar cuándo va a estar bien o cuando está mal, especialmente cuando les dan las crisis. Las crisis pueden ser por tres meses seguidas y no pasarle por dos años. Entonces, para detectarla y decir que es enfermedad de Menier o síndrome de Menier, se hacen bastantes pruebas con el otorrinolaringólogo. La disfunción de la trompa de eustaquio, que es lo que les digo, es el ventilador que permite que nuestro cuerpo esté con la misma presión del medio ambiente. Si la trompa de eustaquio no está funcionando bien, sea porque fuman, porque están resfriados, porque se le ocurrió a la trompa de eustaquio no funcionar bien, porque ocurre también, con darles un spray, el médico y unos antialérgicos puede hacer que la función de la trompa de eustaquio sea normal. Un caso así específico, tenemos una disfunción de trompa que se llama patulosa, que ocurre mucho en los pilotos. ¿Por qué? Porque los pilotos suben y bajan la presión de sus oídos, porque la cabina es el peor lugar del avión, de forma muy drástica. Entonces, se queda abierta, generalmente está cerrada. Y entonces se vuelve patulosa cuando tú empiezas a escuchar el eco de tu voz dentro de tu boca. O sea, nos escuchamos normalmente la voz, pero estas personas que la tienen patulosa escuchan su voz y un eco. Eso se opera, se les pone un globito para que la función vuelva a ser normal, pero ocurre muchísimo en los pilotos. Cambios de la cadena de los huesesillos del oído. Esto ocurre muchísimo. Se llama una enfermedad que se llama autoesclerosis, que la hemos heredado de los genes europeos. No creo que en el mundo haya una población que no sea mestiza. A través del colonialismo que hemos tenido en Latinoamérica, hemos recibido sangre externa también. Entonces, es una enfermedad que viene de Inglaterra, España, Italia. Y es, empiezas a sentir el acúfeno primero, y empiezas a sentir una pérdida diferente a las demás. Entonces, no es una hipoacusia neurosensorial, es una hipoacusia mixta. ¿Por qué? Porque empiezan los huesesillos del oído o a trancarse o a crecer o a volverse demasiado frágiles y empiezan a entumecerse, a endurecerse y empiezan a causar un endurecimiento del tímpano también. Entonces, empiezas a crear diferentes tipos de acúfenotinitus y una pérdida invertida. Vas a perder primero graves y no agudas. O sea, que voy a tener una persona que me diga, siento mis oídos tapados, pero puedo escuchar el timbre, puedo escuchar el teléfono, puedo escuchar los pitos fuertes. Pero me dice, pero lo siento como tapados. Entonces, cuando yo hago la prueba de audición, en vez de tener un daño en agudas, tengo un daño bastante grande en graves. Pero cuando hacemos una prueba de audición, hacemos una prueba también a través del hueso, que se llama una prueba ósea. Y esas están en algunos casos normales, excepto en la frecuencia de 2000 Hz, que es la que causa la autoesclerosis. En esa yo tengo mi respuesta ósea y mi respuesta aérea, que es a través del huequito de la oreja, juntas. Pero en mis otras frecuencias las tengo separadas. Eso quiere decir que si me operan, me cambian el tímpano, me cambian los huesesillos, puede ser que esos sonidos que están a través de mi oreja, que son unos circulitos o unas cruces, lleguen a audición normal y yo pueda recuperar la mayoría de mi audición. Eso se está viendo bastante más común que antes en esta época. Y personas bastante jóvenes están empezando. La menor que tengo tiene como 25 años. Entonces, si notan esos cambios, siempre es bueno ir y acudir a una prueba de audición. A veces no pensamos, pero también el oído interno puede tener espasmos. Y puedes sentir como un puf, puf. O puedes sentir como un latido de tu corazón, como si te estuviera bombeando. Entonces, puede ser que hayas causado un espasmo a los músculos de tu oído interno, porque también hay musculatura alrededor de los nervios. Entonces, da una sensación de que tu oído está tapado y sin motivo. Y a veces no hay nada externo que nosotros podamos ver. Pero puedes tener una enfermedad degenerativa como la esclerosis múltiple. Hoy acabo de ver una muchacha de 32 años, la última paciente que he visto, que hace 10 meses ha empezado con la esclerosis múltiple. Y en menos de 10 meses ya no puede caminar. Habla, pero no escucha. O sea, le hago una audiometría y escucha los tonos puros. Pero al habla no la comprende. He logrado tener 20% de entendimiento, que eso es nada sobre 100. Entonces, cuando tu oído te avisa que hay algo, denle importancia. Otro caso muy común es el trastorno de la articulación temporomandibular. Si ustedes abren sus bocas ahora mismo y meten sus dedos en los huecos que están al lado de su oreja, esa es la articulación temporomandibular. Entonces, muchas veces, si la mandíbula está fuera del lugar o son de las personas que juegan con su mandíbula porque tengo pacientitos que vienen y las hacen saltar, eso es un trastorno de la articulación. Y eso causa acúfeno también y tinnitus. ¿Por qué? Porque está tan cerca de su oído que se puede escuchar la craquelación de ese sonido. Eso un odontólogo maxilofacial es el que debe evaluar y descartar también lo extremo, que es el bruxismo, que es tensionar la boca a tal grado que sacas tu mandíbula del lugar o rompes tus dientes y para eso se utilizan unas placas. Y el acúfeno desaparece. Esto ocurre más y estamos viéndolo más desde que ha empezado la pandemia. Hablando un poco de casos extraños, los tumores de oído que se llaman neuronomas acústicos y otros tumores que puede haber en la cabeza y cuello, que generalmente no son cancerígenos, sino son benignos, también pueden causar acúfeno o tinnitus. Entonces es importante que sepan que el tinnitus no es una enfermedad, sino es un síntoma, un síntoma de muchas cosas como les he explicado ahora. Y son cosas que son importantes. Podemos tener también acúfenos cuando tenemos problemas de circulación, presión alta, presión baja, somos fosforitos, personas que explotamos rápidamente o que nuestras emociones fluyen demasiado. O sea, vas de la tristeza a la alegría de un extremo al otro, te enojas con mucha facilidad, estás a la defensiva porque estás empezando a sentir que estás teniendo un problema de audición. O sea que muchas personas adultas, no veo muchos jóvenes con ese problema, pero muchas personas de la tercera edad que ya tienen diagnóstico de presión arterial alta vienen con acúfenos de diferentes tonos. Si escuchas alguna vez el latido de tu corazón en tu oído, es el momento de visitar un cardiólogo, porque puede ser que estés teniendo grasa en la arteria que sube hacia tu cerebro y estás escuchando porque el espacio está tan pequeño que estás como amplificando el sonido de tu corazón. Y no es normal, excepto en una cabina solo amortiguada donde hacemos las pruebas de audición o las cabinas donde ustedes trabajan. Tal vez sientes como un bajón y puedes sentir algunas cosillas, pero el sentir el latido de tu corazón no es normal. Quiero que se metan eso en su cabeza porque mucha gente dice, es que escucho yo ese rato, escucho el latido de mi corazón y ese rato yo mando al cardiólogo porque puede ser que sea la presión arterial alta o que esté al punto de una coma diabética o que pueda ser que le vaya a dar una embolia. O sea que hay que pensar en estas cosas con un poco más de visión y no decir, ah, solo es un sonidito. No, te está avisando, tu cuerpo te avisa cuando algo te va a pasar. La diabetes es algo que últimamente la Academia Americana de Audología empezaba a estudiar más porque tenemos personas con diabetes muy jóvenes que empiezan a tener fluctuaciones por la dependencia del azúcar y tener que inyectarse, especialmente la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la que se provoca a uno por no tener una buena alimentación, también puede traer acúfenos. Y son estas personas que te dicen, escucho, pero el acúfeno no me deja escucharte. Y en realidad sí hay un daño y estos fluctúan. O sea que la diabetes es un problema difícil de contentar a un paciente con diabetes si vas a ponerle audífonos, por ejemplo. Los problemas de la tiroides también causan, porque no te olvides que la tiroides es la que regula todo tu cuerpo. Las migrañas, la anemia, ¿por qué? Porque no estás dando los nutrientes necesarios a tu cuerpo y las migrañas porque ocurren generalmente en tu cabeza y es neurológico. Entonces puede haber un reflejo hacia el área auditiva de tu memoria auditiva. Las enfermedades autoinmunes, como he dicho, tal vez el lupus, el artes de reumatoides, la esclerosis múltiple, todas estas pueden tener relación al acúfeno. Y ahora, desde la pandemia, el estrés y la ansiedad son uno de los factores que más preguntamos cuando nos llega un paciente joven con problemas de tiritus o acúfeno. O sea, que en resumen, las células pilosas, rotas o dañadas en ciertas partes del oído o el órgano de audición que se llama cóclea pueden causar acúfenos o tiritus. ¿Por qué están muy cerca nuestros vasos sanguíneos? La articulación de nuestra mandíbula puede causar acúfeno. O sea, aparte de la exposición a ruido que daña estas células pilosas y nos causa una hipoacusia, hay otras condiciones físicas en nuestro cuerpo que pueden causarla y que pueden tener cierta solución. Generalmente, el tiritus es, como les he dicho, una afección por algo que está ocurriendo ya en tu sistema. En su caso, puede ser la exposición a ruido y un poco de estrés. Puede estar relacionado ya a la pérdida auditiva, a la exposición a ruido, a la edad, a la lesión del oído, al trastorno del aparato circulatorio, ahora también a la diabetes y al estrés y la ansiedad, que es lo que más estamos viendo ahora. Entonces, es súper importante, ustedes como personas que trabajan con lo más hermoso que es la música, tener conciencia de que tu órgano de audición es un órgano increíblemente complejo e increíblemente difícil de recuperar la tonalidad, la claridad, el poder sintonizar esa radio perfectamente. Cuando ya pierdes eso, pierdes muchas veces el amor hacia la vida porque somos personas sociables y vivimos de lo social, excepto en esta época de la pandemia. Pero es importante tener en cuenta que reventar tu cuarto con 50 parlantes y estar ahí escuchando dentro en este encierro va a traerte estas otras consecuencias de las que hemos hablado y que estamos viendo con los otros ritmos bastante seguido. ¿Qué te pone en riesgo? La exposición a ruidos fuertes, la edad que tengas. La mayoría de los hombres padecen tinnitus porque generalmente yo no conozco ninguna ingeniera, bueno, sí creo que dos ingenieras de sonido, pero la mayoría de ustedes trabajan, los ingenieros, la mayoría son varones, entonces hay una posibilidad mayor, generalmente es uno de cada cinco, una mujer de cada cinco hombres que puede padecer tinnitus. El consumo de tabaco y de alcohol y algunos otros problemas de salud, como ahí les menciona, la obesidad, los problemas de presión arterial alta, el no hacer ejercicio, todo eso te pone en riesgo. El riesgo que ocurre cuando fumas y tomas alcohol, si estás trabajando y estás en un trabajo un poco tenso, haciendo un concierto que tiene no sé cuántas personas y empiezas tal vez a depender de estas otras cosas, te pones en un riesgo mayor a tener tinnitus. ¿Por qué? Porque el tabaco tiende a entrar a la trompa de eustaquio y acelerar el mal funcionamiento de este, entonces puedes empezar a tener problemas de esa manera, o sea que, y con la mezcla del alcohol, pues puede ser que no controles bien los volúmenes, ¿no? Me imagino que ustedes son los ingenieros súper responsables que no toman ni toman alcohol ni fuman cuando están en el trabajo, pero es importante siempre recordarles que la salud también tiene que estar bien, el ejercicio y todas estas cosas para que los factores de riesgo sean menores. ¿Qué complicaciones puede traernos esto? Ok, tengo una pérdida de audición, estoy con sobrepeso, este sonidito me está molestando, me siento fatigado, molesto, no puedo dormir porque hay ciertas personas que puede ser tan molesto que no pueden conciliar el sueño por la noche y hay que darles inductores del sueño o ansiolíticos para que las personas puedan dormir, no lo doyó, lo da el médico. Pueden tener dificultad para concentrarse, estar bastante depresivos, irritables, o sea, molesto. ¿Por qué? Porque esta cosa está ahí constantemente en mi oído y le estoy dando toda esta importancia y me está enloqueciendo porque me doy cuenta que cuando estoy en silencio trabajando es peor y entonces decido poner más música y escuchar más cosas, pero eso también me trae dolores de cabeza porque sigo pensando, pero no lo estoy escuchando, pero sigue ahí. Entonces, hay que trabajar todas estas afecciones. ¿Para qué? Para reducir el impacto del tinnitus en la persona. ¿Y para qué? Darle calidad de vida. Estaba hablando con Ángel y me habló de este programa de terapias porque también existen terapias cuando tenemos acúfenos o tinnitus. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden vivir con él. O sea, hay personas que lo odian tanto, que se ha vuelto tan importante en su vida o que tienen enfermedad de Menier o que tienen un trauma acústico tan grande en la frecuencia de 4,000, 3,000 y 6,000 que es tan insoportable que existen estas terapias de sonido que no funcionan igual para todas las personas porque cada uno de nosotros es un ser individual. Entonces, esta viewson que me mandó Miguel Ángel no la he podido abrir. Si he leído un poquito de lo que me ha dejado leer usa frecuencias moduladas. O sea, tú identificas con la misma aplicación de tu celular estoy hablando en este sentido de las aplicaciones de celular lo bajas a tu celular en Bolivia te cobran o sea que no me ha dejado utilizarlo y tú identificas exactamente el lugar donde está tu acúfeno o tu tinnitus y utiliza frecuencias moduladas por cierta cantidad de tiempo creo que es 30 minutos diarios o pasado un día y tú te expones a este sonido modulado y lo que hace es opacar tu acúfeno porque está utilizando algo parecido para que no sientas el volumen tan fuerte o dejes de sentirlo en algunos casos. Las terapias para el acúfeno generalmente son de sonido pero por estas otras cosas que les he explicado que puede haber depresión, irritabilidad, mal humor, falta de sueño debe ir en conjunto con una terapia psicológica porque por ejemplo si tienes 25 años si tienes un tinnitus causado por una exposición al ruido del trabajo y ya el médico te ha dicho va a ser para siempre no hay medicamento que pueda anularla te hemos dado todo lo que hay que hacer entonces tenemos que buscar rutas alternas ¿para qué? para tener calidad de vida entonces tenemos que trabajar no solamente el síntoma que sería el tinnitus sino tenemos que trabajar todo lo adicional para poder hacer que esta persona aprenda a vivir con el sonidito en el oído entonces se trabaja en conjunto yo no trabajo mucho las terapias lo he hecho muy poco fuera de aquí, aquí no mucho porque algunos equipos o las personas que venden los programas tardan, o sea, te cobran un montón y tardan un montón en mandarte las cosas pero la tecnología, las aplicaciones han traído un montón de tipos de terapias si tú entras a tu celular sea iPhone o Android puedes buscarte un tinnitus o acúfeno y te va a dar mil soluciones para ello algunos se pagan algunos son gratis por ejemplo y usan generalmente sonidos modulados, ruido blanco ruido rosa, ruidos ambientales dependiendo de dónde esté tu acúfeno para ayudarte a obviarlo taparlo, esconderlo estaba leyendo este que he encontrado en mi iPhone que se llama Flowly y que usa una retroalimentación biológica o sea, haces una terapia respiratoria con meditación y sonido para bajar tus niveles de ansiedad y estrés que son los que hacen que suba el volumen de tu tinnitus o acúfeno y entonces las reduces ese me ha parecido interesante porque era gratis nosotros como audiólogos que vendemos audífonos y nosotros vendemos la marca Interton y la marca Interton, Resound y Beltone pertenecen a la misma casa si tú buscas Interton, Resound o Beltone en cualquiera de tus celulares sea iPhone o Android hay aplicaciones que dicen aclimatador de tinnitus reductor de tinnitus antes se utilizaban mucho la palabra enmascaradores de tinnitus pero lo que hacen es una terapia de sonido que lo que hace es aclimatar al acúfeno que tú tienes cuando te pones audífonos ya para sordera aclimatar o sea, poner otro ruido para tapar tu ruido y permitirte escuchar claramente o sea, es un proceso así complicado como lo que hacen ustedes pero Eduardo es el que hace esa parte de programar los acúfenos y lo que hace es el audífono de sordera es ir aclimatando que quiere decir que va variando la sonoridad para que vayas anulando ambos sonidos de alguna manera y no le des tanta importancia ¿qué es lo malo de esto? lo malo de esto es que cuando te sacan los audífonos el acúfeno sigue ahí entonces existen estas otras terapias alternativas que hemos leído muy importante la terapia psicológica si uno no está pudiendo lidiar con esa situación los enmascaradores sonoros ¿qué hacen? he buscado uno también en una aplicación que se llama acúfenos HQ y este que tiene una versión gratis te ayuda como el Biosom que me habló Miguel Ángel te ayuda a buscar la frecuencia identificar dónde está tu acúfeno y este en vez de usar frecuencias moduladas como las que usa Biosom utiliza frecuencias cercanas y tú haces tu propia secuencia y te ayuda a anular yo no tengo acúfeno pero lo he probado simulando una y me ha parecido muy interesante porque divide las frecuencias que están al lado digamos si está tu acúfeno la frecuencia de 2000 divide de 2000 para abajo y de 2000 para arriba y te permite hacer como un juego como para anular la frecuencia que te está causando el tínitus ¿no? entonces es súper importante que sepan que el propósito de toda terapia para el tínitus o el acúfeno es que no sea la vela en el cuarto oscuro ¿me entienden? o sea tú entras a un cuarto oscuro y está la vela y ahí está el acúfeno lo puedes mirar lo puedes ver y no ves más nada la terapia lo que tiene que hacer es que tú veas el cuarto encendido y la vela sea lo menos que llame la atención en el lugar el tema más importante es anular la sensación no darle la importancia para no hacerlo más grande es apagarlo dentro de la luz encendida y cosa de aprender a vivir con él si realmente es causado y tan hecho que es irreversible en algunos casos si el acúfeno acaba de empezar hay nueva medicación que se llama mentánea volaria que vienen en diferentes composiciones que el otorrino le da al paciente por una cantidad de meses y muchas veces el acúfeno se va cuando ha ocurrido en dos, tres meses que lo tengas entonces hay ciertas soluciones también médicas pero también es bueno que ustedes conozcan estas sonoras porque es con esto con lo que ustedes trabajan no se cura no es una enfermedad es un síntoma entonces hay que intentar no hacer nada de estas cosas tratar de vivir lo más tranquilo posible hacer ejercicio no tomar ginkgo biloba porque eso es un es como si estuvieras tomando una warfarina o una pastilla para que mejore tu presión arterial y si tienes alguna otra enfermedad puedes causarte que el acúfeno sea peor yo conozco mucha gente que toma ginkgo biloba y cree que está mejor y en realidad ha empeorado la acúfeno o ha empeorado la audición esta es una de las cosas naturales que uno siempre debe investigar antes de tomar para ver que no haga efectos secundarios con otras condiciones o crearte condiciones arterioescleros o sea esclero de circulación o puede crearte esta presión arterial alta por el hecho de que adelgaza tu sangre para que tengas mayor circulación entonces siempre informarse y preguntar y saber que en algunos casos el acúfeno puede desaparecer si viene causado por alguna enfermedad y en algunos casos no pero se puede reducir y trabajar cómo protegernos bueno en eso ustedes yo creo que ya son expertos estas tablas que ustedes ya conocen saben la cantidad de tiempo que no deben exponerse a cierta cantidad de volumen entonces ahí les dejo la tabla que me imagino la deben utilizar mucho en ingeniería de sonido también evitar sonidos no bocinas no parlantes fuertes protegernos cuando vamos a estar en un lugar ruidoso usar los tapones de forma adecuada cómo lo vamos a prevenir por supuesto se puede prevenir claro si estoy empezando con mis hijos cuando vayas a una discoteca le pongo unos tapones que tengan filtros para que bajen por lo menos 20 decibeles del área donde va a estar especialmente mi país hacemos programas ocupacionales para las fábricas hay unos tapones especiales para las personas que ha sentido deportivo bajar el volumen exponerme la menos cantidad de tiempo posible a música muy cercana a mí cuidar mi salud cardiovascular que aunque ustedes no crean es una de las causas mayores limitar el consumo de alcohol cafeína gaseosas nicotina porque contribuye no en todos los casos pero se supone que la mayoría no sé qué le ha pasado a dormir entonces ustedes como ingenieros de sonido deben exigir a los programas de música de ingeniería a que antes de empezar la carrera deberían hacerles una prueba de audición para saber cómo están entrando asegurarse de no causar un trauma acústico a nadie porque eso es para siempre exponerse lo menos posible a parlantes auriculares volúmenes altos educarte para educar ser el ejemplo para que tu carrera sea larga y no ser babio aguanto soy macho soy tal 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 elegir un profesional adecuado en este caso Eduardo en audino es el que trabaja con la prevención en INIRS y puede ver las necesidades que tengas en esta área de si necesitas un driver o tres o cuatro no sé déjenme ver qué ha pasado con mi presentación que no me deja cambiar de ahí vamos en el caso del músico va a depender del instrumento que toca o los instrumentos a los que está expuesto habrán notado en un escenario ahora los las personas que tocan la batería están más altas y cerradas porque es el instrumento que más daño causa en el caso de ustedes va a depender de cuánta exposición tienen qué utilizan cuán cercanos a los parlantes están cuántos se quieren en realidad para saber lo que no quieren en un futuro qué es importante una evaluación anual auditiva completa si es posible con impedanciometría más para prevenir visitar al autor rinolaringólogo si eres de las personas que producen mucha cera y si usas mucha protección porque puedes empujar la cera hacia adentro y crearte tapones de cerilla tener siempre a la mano unos tapones genéricos por el tipo de trabajo que ustedes hacen y no saben en cualquier momento tal vez puedan estar expuestos al ruido hasta en la calle cuando están arreglando una cera o algo controlar su ambiente enseñar a los músicos que más menos es más y tratar de educar que eso no logro hacerlo en mi país yo todavía tener siempre tapones con reductores de ruido ahora vienen muchos tapones con filtros que pueden ser genéricos hechos a tu medida y los inirs no solamente es tener un inir es saber controlar los volúmenes en los que estás expuesto por ejemplo Eduardo trabaja con ciertos ingenieros de sonido que tienen sus músicos inirs va y les dice al ingeniero no le puedes dar tanto a tal no le puedes dar tanto a tal porque nosotros ya tenemos un plan de músico o sea ya hemos hecho una evaluación auditiva al músico sabemos dónde tiene daño dónde está el riesgo y entonces los inirs van a hacer el trabajo de que eso no siga empeorando entonces aprende a usar las cosas de forma correcta para que no te hagas daño a ti mismo esos son todos tipos de tapones nosotros hacemos a la medida también vendemos tapones genéricos y hacemos con filtros y tapen totales porque hay gente que tal vez no puede dormir y los usa aprender a ponerte los tapones correctamente yo amo estos tapones yo soy una persona un poco a musical o sea no me gusta mucho el ruido ni la música muy fuerte tengo unos Weston True que los utilizo en el cine y tengo unos Erasers que son americanos también y los Erasers me gustan porque puedo ir a fiestas a bodas al cine a otras partes y no se ven pero si tienen un filtro que tiene garantía de 10 años y baja si te los pones muy bien hasta 21 decibeles son excelentes a mí me gusta promuevo la salud auditiva para mí sería muy importante que ustedes también aprendan a promoverla porque ustedes son los que van a enseñar a los que vienen por detrás de ustedes y entonces los niños ahora están demasiado expuestos a demasiadas cosas que no son saludables porque los padres son muy permisibles hasta ahí llega mi parte voy a pasar ahora Eduardo no sé si va a venir acá o va a seguir en su área Eduardo y aquí nomás ya ¿ya puedes hablar? pómelo nomás las diapositivas ok no hay ninguna pregunta al final al final puedes comenzar a hablar ahorita llego como están si usan pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o pueden abrir sus micrófonos están libres para para poder hacer algunas consultas y todo eso antes de que comience la charla Eduardo Eduardo ya está aquí y esperas que yo me aquí viene Eduardo ahí va a ver antes uno antes no es que no puedo ir atrás y anterior ¿hasta cuál quieres ir? ahí ahí empieza ¿no? ajá hola yo tengo una pregunta sí ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? mi nombre es Marcos y yo desde hace como seis meses ahorita que estaban hablando de esto de los problemas de tinnitus más o menos por los dos mil hertz o cuatro mil tengo una molestia me molestan las voces los cubiertos entonces ya fui al otorreno y no me dijo nada y así entonces no sé si eso es tinnitus o no es o no sé bueno acabas de decir tengo una molestia explícame tu molestia ¿qué es lo que entiendes? mucha sensibilidad o sea como que me molesta mucho esas frecuencias los trastes las voces femeninas eso no es un acúfeno eso es como una hiperacusia es como si estuvieras sintiendo los sonidos de forma normal si te ha visto el otorreno y no te ha mandado a hacer una prueba de audición tienes que hacerte una prueba de audición porque puede ser que tengas un daño la frecuencia de dos mil y que esté empezando a afectar cuando nosotros tenemos un sonido que está empezando a tener daño empezamos a percibir de forma normal un cambio de 5 decibeles para una persona que tiene hiperacusia es como si hubiese subido 20 y entonces se empieza a prestar ese tipo de frecuencia no uses tapones sería mi única recomendación porque lo vas a acrecentar o sea va a ser que se sienta peor si se siente peor me gustaría ¿estás en México? si ya en México hay audiólogos porque son médicos en México para hacer lo que yo hago audiología yo he estudiado licenciatura maestría y doctorado en México son médicos los audiólogos entonces tienes que buscar un audiólogo que te haga una prueba de audición para que el otorrino te trate con eso y ver por qué tienes esa sensibilidad hay que ver si no tienes tal vez un principio de autoesclerosis porque si es la frecuencia de dos mil y las partecitas de al lado puede ser que algo te esté avisando más por la hipersensibilidad o sea si no te has resuelto este otorrino puedes ocurrir tal vez recurrir a otro ya con una prueba de audición completa asegurarte que en la prueba de audición te hagan audiometría tonal logo audiometría audiometría ósea o de hueso y te hagan una impedanciometría completa porque hay que ver función de tímpano función de trompa hay que ver cómo es el músculo estapedial y también hay que ver cómo estás procesando el sonido ok y cómo estás interpretando el habla entonces es como una advertencia eso no es tinnitus pero algo algo no está bien y deberías revisar un poquitito más muy bien muchas gracias un placer aquí tenemos otra pregunta de mauricio sosa donde dice cómo se relaciona los problemas problemas relacionados a los músculos faciales o de la mandíbula o los dolores o enfermedades del oído generalmente cuando tú tienes un trastorno temporomandibular de lo que he hablado de la mandíbula vas a sentir como un dolor de muela o como un dolor de oído las personas que tienen fibromialgia por ejemplo que tienen el trigémino que es un músculo que pasa a través del canal auditivo externo sienten mucho dolor entonces si te refieres a ese tipo de musculatura si puedes tener problemas si te dan un golpe tu músculo se va a afectar pero los músculos del oído son muy pequeños o sea que si te estás refiriendo los músculos del oído no duelen los dentro del oído pero si por ejemplo los faciales que son un montón para decir una mueves más de 250 músculos por si acaso entonces imagínate para hacer una oración entonces el acúfeno puede ocurrir por esta mala función de la articulación temporomandibular que tengas la mandíbula o muy tensa o suelta o que se salga del lugar responde la pregunta ¿Mauri? Sí Ok Gracias Perdón Buenas noches Buenas noches Disculpe yo tengo otra pregunta más justamente hablaba sobre que debíamos evitar ciertos alimentos para no perjudicar la salud auditiva y mi pregunta es ¿Existen alimentos que pueden beneficiar a la salud auditiva? El zinc y el magnesio en vitaminas o sea todo lo que sea verde y puedes tomar vitaminas de zinc y magnesio y te ayudan a proteger sin exagerar lo que recomendamos son 100 miligramos diarios o sea tres semanas y descansas una tres semanas y descansas una eso sí la sal es la más dañina porque sube la presión arterial entonces ahí ya tú te has dado cuenta mejor es no aumentarte la sal y tratar de comer con la sal normal y otros alimentos que puedan proteger la audición no cuidarte y zinc y magnesio es lo único muchísimas gracias un placer Romy ¿me escuchas? sí bueno muchas gracias encantado por tu exposición mi consulta mi consulta va más que nada por algo que a mí me pasa a veces por ejemplo pensando en las tapas de las botellas en algunas botellas de vidrio viste que por ejemplo arriba cuando la aprietas hacen sonedito un pequeño clic sí la aprietas y la sueltas bueno eso es lo que me pasa a veces en mi oído izquierdo cuando recibo presión acústica por ejemplo estoy en casa de la nada y tengo un ruido de no sé un plato y siento un clic adentro o por ejemplo me doy un chasquido al lado del oído y también siento el clic clic adentro sí adentro de mi oído izquierdo pero es en ciertas ocasiones no me pasa siempre y a veces cuando hago abro la trompa de obstáquio siento que por ahí como que se se normaliza ese es tu problema no está ecualizando bien ajá cuando sientes clic clic o sea un clic o como tú has explicado es perfecto como la tapa de las botellas sí como cuando hables el gatorade que hace un sonidito y lo escuchas dentro de tu oído es porque tu trompa de obstáquio está haciendo algún tipo de eco y no está funcionando bien ¿fumas? no ok mandíbula bien o sea mordida bien por ahí adenoides amígdalas no todo bien pero la mandíbula por ahí sí hay movimientos que me suena la mandíbula de por sí ok entonces tienes que hacer una evaluación con un odontólogo maxilofacial y tal vez se te vaya el problema si con el odontólogo maxilofacial no se te va que hacen como un tipo de terapia con unas te ponen como unas pequeñas prótesis en la boca para adecuar o te dan una placa para que duermas o en los momentos de tensión la uses y se te va con eso el clic entonces has solucionado el problema pero si el clic continúa es tu trompa de obstáquio entonces tiene que verte un motorreino y tiene que hacerte una evaluación una impedanciometría que hace timpanometría el reflejo del músculo estapedial y la función de trompa de obstáquio esa sería digamos la prueba que te deberían hacer que son tres partes ok quizás tomando agua por si acaso te dicen que te la han hecho y no cuando te hacemos una prueba de función de trompa lo que hacemos es que te hacemos una timpanometría cambiamos la presión de tu oído la volvemos totalmente positiva soltamos y te hacemos tomar un poco de agua y después volvemos y hacemos lo mismo al otro lado y entonces si abre tu trompa de obstáquio y está funcionando bien cada vez que tomes agua tú vas a sentir como se abre y entonces ahí nos da la función por cuánto se ha movido al nosotros cambiar la presión sonora entonces se hace tomando agua para que sepas que si te la están haciendo o no claro ok buena data muchas gracias un placer yo tengo una consulta sobre los detectores auditivos estuve leyendo un poco sobre el criterio de escoger cuál conviene y cuáles no y me parece mucho que no recomiendan los intraurales sino los que cubre también la oreja por qué y por qué no recomiendan los los otros ya tenemos que pensar de esta manera cuando hemos empezado con mis diapositivas he empezado por tu oído externo no es cierto entonces si yo pongo un auricular dentro de mi canal a dónde me estoy acercando más a mi amplificador a mi tímpano entonces si yo tengo algo interno que va a estar casi pegado a mi tímpano estoy dando un pequeño espacio solamente para tener la capacidad de amplificar entonces reduzco mi capacidad auditiva y lo que puedo hacer es daño más rápido que si lo tengo externo cuando lo tengo externo o supraural con cancelación de ruido con lo que tú quieras estoy alejado de mi oreja pero estoy usando mi oreja como amplificador desde afuera para captar los sonidos y están entrando a mi sistema auditivo de una forma natural no estoy usando lo del tímpano directo o sea del auricular el canal el intracanal directo a mi tímpano sino que estoy yendo a través de mi oreja está captando la información está entrando a través de mi canal el tiempo requerido para que mi tímpano haga su trabajo de otra manera es muy instantáneo y por eso te digo es muy importante la guía de una persona que sabe usar in-ears y sabe lo que traen y lo que no debe hacerse porque no es que te pones el in-ears y puedes subirlo a lo que te da la gana si haces eso vas a perder tu audición más rápido que antes tienes que saber controlar los volúmenes eso los monitores se han inventado para evitar que el músico se dañe la audición encima de un escenario para evitar el volumen de todo todo ese equipamiento que tienen en el piso que ahora yo sé que usan cosas un poco más sofisticadas pero para eso viene el monitor para que ellos puedan monitorearse sin hacerse el daño que se hacían antes al estar expuestos a tantas cosas entonces es una cuestión de lógica más cerca a mi tímpano más rápido daño menos cerca a mi tímpano voy a estar mejor y sobre la protección ósea también es su leyendo por eso recomiendan los los protectores tipo audífonos que cubra toda la oreja tiene alguna relación también ahí no la protección ósea no existe una protección ósea existen audífonos óseos y existen auriculares óseos que la gente utiliza para hacerte menos daño porque está haciendo de tu hueso a tu hueso que sería el órgano de audición entonces estás evitando el camino del tímpano toda esa partecita del camino y está haciendo directamente al órgano de audición y como tarde en llegar te vas a hacer menos daño porque tiene que pasar por la grasa el hueso el cerebro ¿entiendes? ok tienes más cantidad de masa que si entrara por el hueco entonces si se recomiendan los auriculares óseos yo tengo niños con microtia generalmente son los que mejor lo sienten yo he intentado probarlo pero no siento mucha satisfacción pienso que tengo que subirle mucho el volumen pero ese volumen es menos dañino que el volumen de los intras ¿no? siempre ¿ya? pero no podrías usarlo por ejemplo en un concierto porque dejaría los espacios abiertos y tendría la misma disposición al daño ¿entiendes? ok perfecto gracias un placer ¿alguna pregunta más antes de que comience la exposición? Eduardo Eduardo dice aquí Mauricio ¿cómo diferenciar un tinnitus de sonido del flujo sanguíneo? porque el flujo sanguíneo va a sonar como latidos del corazón o va a sonar como un como si realmente se estuviera escuchando como si hubieses abierto un grifo estás escuchando como fluye pero cualquiera de los dos que escuches es importante que veas el candiolo por favor y el pulsátil es el peor el que escuchas como como el bombeo de tu corazón y lo puedes distinguir porque si tocas por ejemplo tu muñeca o en el cuello tú puedes sentir y puedes ver si está en el mismo ritmo entonces cuando te hacen una acufenometría que es lo que se utiliza para medir el acúfeno no habría ningún lugar donde yo pueda decir es en esta frecuencia eso también es importante si te hacen una acufenometría y tú no puedes determinar y el audiólogo no hay forma de que te termine dónde está tu acúfeno entonces puede ser una condición de salud que no tiene nada que ver con con el daño por exposición al ruido perfecto gracias arrancamos con la exposición de Eduardo por favor Eduardo ya puedes hablar buenas noches bueno vamos a hablar de INIR bueno Romy ya les ha dicho toda la parte clínica yo hago la parte técnica el cómo elegir un INIR es importante porque tienes que tener varias cosas en la cabeza antes de poder hacer una elección para que tengan una idea de los monitores de oído o en realidad han sido trasladados del piso al oído esto era porque las fatigas auditivas los traumas acústicos con los monitores de piso o con los anfields que algunos conocen creaban mucho daño auditivo creaban mucho trauma acústico tinnitus en menor tiempo en comparación a otros que usaban protección como INIR la tecnología de los INIR ya deben tener unos 15 años por lo menos hasta los 20 donde ya habían modelos digamos como Shure ZK Seraka G y otras marcas que ya tenían predisposición de venta en el mercado de modelos básicos porque al principio todos creían que era solo ponerle un parrato con un magneto y en realidad no era así hoy en día los parlantes han evolucionado y han cambiado y ahora son drivers para que puedan elegir un buen INIR para que puedan hacer una buena compra uno tiene que saber todo lo que les ha explicado Romy que es la pérdida auditiva porque aunque no crean la mayoría de los músicos y los buenos músicos siempre deberían tener algo de pérdida justamente por el tiempo de exposición que tienen porque no usan atenuadores y por otras cosas que tal vez pueden ser incluso hereditarios o genéticas o alguna cosa así al yo tener el audiograma del paciente o bueno de mi de mi dos segundos mi batería dos segundos dos segundos ahora sí entonces para poder elegir un buen INIR la idea sería que tengamos un buen audiograma o sea un buen diagnóstico estemos o no estemos bien porque eso nos va a dar un mapa de la percepción al tener un mapa de la percepción ya podemos pensar en qué instrumento van a tocar si tocamos por ejemplo instrumentos de viento necesitamos peso más en agudos y en medios si tocamos más bajo necesitaremos más en bajas graves o medias pero si somos vocalistas generalmente necesitamos más medios entonces depende de la ubicación que tengas en la orquesta necesitas un tipo de INIR y ahí es donde vienen las vías de los INIR entonces si yo soy un vocalista por ejemplo necesitaré uno de dos vías tal vez tres que ya es lo básico porque cuando hablas de vías las vías lo que van a dividir son las frecuencias de 125 a 500 tal vez un driver y el otro de 500 hasta 3000 y el otro de 3000 a 8000 entonces eso va a depender de los drivers que le pongas en realidad es como si estuvieras midiendo una pista y cada vez que le pongas un driver estás aumentando más carriles para que las frecuencias puedan viajar más tranquilas y con más peso entonces la claridad de un INIR por ejemplo de dos vías no va a ser igual a uno de seis o ocho o doce ahora ya hay mucha variedad en el mercado para que entiendan un poco las vías aquí tengo los drivers ahí se ven donde dice dos tres cuatro y incluso tienes que arriba tienes twitters y subwoofers entonces ahí ya puedes tener un montón de posibilidades todo eso va a entrar a esta concha chiquitita que está aquí esto es de un paciente bueno esto está todavía no armado pero aquí van a entrar esos drivers aquí ya está más o menos armada ya tiene el conector pero están todavía las mangueras se puede decir y si vemos uno aquí está uno que ya está acabado ahí adentro están los los drivers este es un Weston un Weston de tres vías este es un un Cent aquí se puede ver mejor las vías y lo pueden ver mejor este es de seis vías ocho vías creo seis 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 vías entonces lo importante no es que esté cargado de drivers lo importante es que lugar tienes en la orquesta y que tan exigente eres en la historia de los Inears uno que ha ayudado mucho a evolucionar esta historia o sea esta esta gama de Inears de hoy en día es Luis Miguel y algunos otros cantantes que tenían problemas auditivos y usaban ocho nueve seis drivers esto para darle más potencia y más claridad en su monitoreo además que cuando tú usas Inears puedes poner un crossover ahí adentro para dividir las vías para que tengan diferente potencia y cuando tú lo mides en una cabina especial una cabina anacoica que es hecha justamente para medir el espectro del audífono para ver cómo va a salir el inir o sea qué está qué está qué está saliendo de aquí nosotros podemos ver y con este aparato que tiene adentro es un crossover que viene con unos de estos nadadores muy pequeños podemos regular el viaje que va a salir aquí igualar la onda para que todo sea homogéneo y pueda entrar mejor algo nuevo que han descubierto en el mercado es esto que les mostraba ahí en la foto es un sistema que se llama Dell no solamente lo han sacado en Cent han sacado en varias marcas lo que pasa es que cuando tú te pones un inir el que te pongas creas una sensación de barril o un vacío ahí adentro y con este nuevo con esta nueva válvula que asemeja una membrana timpánica podemos liberar esa carga de aire y hacer de que tengas no solo más claridad sino que no te sientas tan atrapado en conclusión para poder elegir un buen inir primero es saber cuál es la posición del ejecutante o del músico en la banda qué tan exigente es él para los instrumentos o sea qué tan virtuoso es él porque los virtuosos siempre van a tener mayor percepción de lo que están haciendo los tecladistas por ejemplo son los que mayor control tienen porque parten su cerebro en cuatro y pueden encontrar cosas digamos que tal vez otros músicos no tan rápidamente y eso es porque se familiarizan con las notas y los se graban tanto que es como una memoria auditiva especial que tienen y si encuentran algo que está mal en otro instrumento en la misma nota su oído les va dar la guía o la referencia entonces un INIR por ejemplo para él tendría que ser uno de alta gama de características grandes para que pueda no solamente elegir un buen instrumento sino también pueda no gastar tanta plata en lo que va a invertir porque si inviertes dos mil dólares en un equipo de estos no tendría sentido si digamos eres solamente baterista o sea podías haber gastado digamos trescientos y estar más satisfecho que tal vez gastando los dos mil esto es un tema de educación entre el ingeniero y la gente que va a proveer el equipo porque es muy importante que tú sepas lo que estás vendiendo y muy importante además educar a cómo se trabaja con el equipo que has vendido para que tengan una idea nunca hay nunca hay alguien que use INIRS que esté feliz no hay un cantante que esté feliz porque es muy difícil complacer a los músicos a menos que sigas esta línea que es visitar al audiólogo hacer un buen diagnóstico guiarte en un buen equipo poder probar el equipo antes de pagarlo ver exactamente cómo vas a desenvolverte o qué tipo de lugar tienes en la banda para ver qué tipo de monitor vas a elegir todo esto que les digo lo que va a ayudar también es a prevenir porque de alguna forma el INIRS es también un tapón un atenuador entonces va a ayudar a prevenir los traumas acústicos había un caso que un tipo se subía mucho volumen y su ingeniero le daba demasiado volumen y llegaba a saturar y él no se daba cuenta y creía que era normal y se ha acostumbrado a eso y con el tiempo él ha tenido trauma acústico pero porque él mismo se lo ha causado porque se exponía muchos ruidos y creía que dándole volumen y va a encontrar mayor claridad puede que sí pero eso es una percepción en realidad el que hace el trabajo de la claridad o de cómo se maneja el equipo es el ingeniero de sonido que va a estar a cargo del manejo del equipo siempre que vendemos un equipo tratamos de hablar con el ingeniero encargado de la banda y también con el que va a invertir para poder enseñarle y decirle cómo tiene que hacer el filtro de pases sabiendo la pérdida auditiva del paciente que va a usar el equipo entonces en cuanto a protectores nosotros distribuimos estos obviamente si te proteges más vas a cuidar más pero también tienes que ver la comodidad de trabajo cuando estás en los eventos así que estos a mí me parecen digamos fabulosos en cuanto a proteger los oídos aunque no crean proteger los oídos también es comer bien más si sabemos que el oído está relacionado a la circulación así que creo que eso es todo en cuanto a NIRS tienen alguna pregunta quieren saber algo más sí bueno en realidad antes que todo buenas noches y quería preguntarle qué opina usted de los músicos que cuando salen en escenario tienen sus NIRS y de repente de la nada se sacan un NIR y con el otro en el otro oído mantienen el NIR nos podría dar su su concepto de qué piensa sobre esta actitud del músico y bueno es que el NIRS en realidad lo que hace es facilitar que el músico puede estar cómodo si se saca uno es que no está no está cómodo en realidad en el escenario no está no se siente bien así que en realidad selección del músico es algo que no te puedo decir digamos por qué lo hacen porque pueden ser diferentes razones una que no esté cómodo con el monitor que él tiene otra porque sienta esa sensación de barril y pierda contacto con el público y otra que le guste tal vez la mezcla entre el NIR y el monitor de piso hay diferentes razones no hay una específica que te pueda decir por esto se sacan generalmente se sacan porque se sienten más cómodos así cuando están cantando